¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Quimera y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos aquí con los rules. ¿Es en serio que todavía no te aprendas que tiene un acento en la E al final? Los rules. ¡Eso! Estamos aquí con Chino y Diego. Oigan, ¿a poco no ya parece que tenemos un... Ya sé. Pero es que aparte nos hemos visto toda esta semana. Si ya no quieres, no nos vemos. No sé. Vamos, vamos. No sé. Bueno, está bien. No te vamos a dejar sola, la verdad. Es bien. Además, porque estás en nuestro set de los rules. La verdad, punchers, es que vinimos a obligar a Jimena a hacer este reto, porque si se acuerdan y vieron nuestro video anterior, nosotros al final retamos a Jimena. ¡JIMEPON! Y te habías hecho guaje. La verdad, un ratito. Te voy a que explique que es guaje. ¡Googlea ahí que es un guaje! ¡Guaje! Hashtag Jimena Punch se hace guaje. Y entonces por eso vamos a hacer... El Pancake Art Challenge. ¡Qué hermoso! Oye, ¿puedo aprovechar para hacer un aviso y mandar saludos? Claro que sí. ¡Punchers! Esta niña está nominada en los premios 2. ¡Sí! En dos categorías. Mejor Roast Yourself Challenge. Y como influencer femenina del año. Hay que votar mucho por ella. Les dejamos acá el link para que puedan votar. Estamos preparando algo muy cool nosotros para ustedes para ese día. Así que que comience el video. Yo voy a poner las reglas el día de hoy porque los dos son bien tramposos mis hermanos. Así es que todos vamos a tener un minuto para hacer cada uno de los dibujos. Y ellos van a decidir a quién le quedó mejor. Vamos a dejar una encuesta cada vez que terminemos de hacer uno de nuestros Super Art Challenge de Pancakes. ¿Quién creen que va a ganar este reto? ¿El Pelón de Hospicio de un Cárdenas? ¿La Princesa Jime Ponch? ¿O el Chino Precioso Guapísimo Increíble? ¡O el Jorge Anosalto! El primero es el viejo lesbiano. Vamos a hacer ese dinosaurio como más de caricatura. Por cierto, tenemos un video padrísimo de viejo lesbiano. Vayan a verlo en nuestro canal. Sí, está súper cool. Sí, vayan a verlo porque en serio está muy cool. Es técnica, ¿eh? ¿Qué es eso? Para que no se pegue mi hermano. Ahí va. No. ¿Qué es eso? Es lo que acaban de hacer. No se hace en su casa. No se hace. Si un día van a jugar, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Aquí está el cronómetro, Ponchers. ¡Tres, dos, uno, ahora! Pero no iba con lentes. ¡Ay, qué me... No se hace en su casa. No se hace en su casa. No se hace en su casa. No, se acabó. ¡Pum! ¿Qué es eso? Es un feto del viejo lesbiano. ¡Se está quemando! ¡Súper bien, Jimena! Si parece un montón. ¡Cañón a ti! ¿Qué me das si no se me rompe? No, pues eso no tiene arreglo. Aunque le des dos días ya no. ¡Eso es un atendido! ¡Ay, pobre! ¡Tres! ¡Qué hermoso tu viejo lesbiano! No, pues yo creo que vas perdiendo. Aquí está tu plato. Bueno, pues suerte para la próxima, eh. Ponlo aquí, muy que hermoso. Ok, ahora va... ¡Chino! Se están meando, chavos. ¡Nos estamos quemando! ¡No! ¡Ah! ¡Esperate, no! Se la aplicó, se la aplicó. ¿Qué haces? Puedes decirle. Me gusta el suple. ¿Qué es todo? Miren. Su cola, su cola, su cola. ¡Lo malo, malo, malo! ¡Tres, dos, uno! ¡No! ¡Lo logró, lo logró! Ya, ya, se acabó el tiempo. Vamos a ver si puedes voltearlo, a ver. Ay, ayúdeme. Por enorme. No, a mí no me ayudaron. Gracias. Para mi viejo lesbiano ya no va a ver. ¡La pata, la pata, la pata! ¡No! ¡Su patita! Dos. ¡Ya valió! ¡Tres! ¡Oh! ¡Parece un perro! ¡Parece perro! ¡Ay, pero está más bonito que el tuyo! ¿De cuál forma no tiene? No parece sinosa. El mío sí parece más sinosa. Pero sí se ve más lesbiano, el tuyo. Estoy listo para ganar. ¡Ahora sí! Llegó el tiempo. ¡Tres, dos, uno, ya! Estas son como patas de pollo, ¿no? De viejo lesbiano. O sea, sí puede ser dinosaurio, pero no parece así. ¡Ay, no es cierto! ¡Ah, no! ¡No! Pues mejor que parezca dinosaurio, aunque no parezca feto de tortuga. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se manchaste! ¡20 segundos! ¡No! ¡No se va a salir nada! ¿Qué es eso blanco ahí? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Se acabó el tiempo. Yo hasta con tiempo me voy a ir. Es como entre camello y viejo lesbiano porque le quedó como una coroba. Es un viejo lesbiano árabe. Ya, ya lo... Lo arreglé. Acaba de mencionar que lo que ustedes están desde aquí que parece huevo bocido, ¿no? ¿Cómo? Es un huevo que... De Jimena. Inventó. Como de unicornio, ¿vale? A ver. ¡Oh! ¡Eso es bonito! Podrías competir con ese y podrías ganar la competencia con tu viejo lesbiano. ¡Ay, qué poca bruna! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! Sí para... La neta sí parece más que el de ustedes. Por mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, voten en la encuesta. Se te tiene una sorpresa. ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Qué hermoso! ¡Ah! 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 O sea... ¡Ah! Un stand. Alguien quiere una tortita. Un pedacito. Aunque sea de apellizos. Nada Jimena, te lo comiste todo. Te voy a preparar uno a ti, hermano. Amigos, ahora le toca un Minion. Y este está bastante difícil, la verdad. Lo voy a hacer con dos ojos, con un ojo, como tú quieras, ¿ok? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! No sale, no sale. No sale, no sale. ¡Es un mango! ¡No! ¡Mátalo, no! Ya perdí los ojos. Se le van a ver los ojos blancos. Un mango con ojos. Déjenme de criticar. ¡Está horrible! ¡No se mueven eso! ¿Qué es eso? O sea, eso es su boca. Ya ves. ¡No! Es que se traba eso. ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡El mango versión Minion! ¡Qué hermoso! ¡Oye! ¡No! ¡Está haciendo trampa! Sentía el airecito. La Rosa de Guadalupe. Para que vean lo que yo sentía. ¿Tú estás viendo la Rosa de Guadalupe? No sabía. ¡No! ¡No! ¡No me estuve buscando! ¡Aquí puede perder a mí con la Rosa de Guadalupe! ¿Aquí tienes tu lavadora? Para que ya no te tengas que acabar los riñones en esos lavaderos. Bueno, ya cuando se acaben de burlar de mi Rosa de Guadalupe, volteo mi Minion precioso. Voy a voltear mi Minion, ¿no importa? Sí, sí, sigue. Tú sigue. Nosotros te estamos viendo en la Rosa de Guadalupe. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me voy a voltear! ¡No! Parece costra de queso, ¿eh? ¡No! No, si es el peor Minion que alguien haya visto en su mundo. Se hace como un traje de baño. Un shortcito ahí. Cada quien dijo que podía hacerlo con un ojo, con overol. Nada más con ojos, pero todos los Minions tienen overol. Bueno, ya. Vas tú, entonces. ¡Uno! Comienza la competencia. Ahí está tu Minion precioso. ¡No, hombre! 30 segundos y apenas vas en los ojos. 20 segundos. No, hombre. Si le va a quedar. ¿Qué vale? ¡No! ¡No! No te quedes fácil para sufrir. ¡Ah! ¡No me había sechó! ¡No te la barrio! ¡Nosicien! ¡No se vale, yo lo escondió! ¡Nosicien! 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 ¡Zero se acabó! ¡No! Tú estabas prendido. Con razón, estaba como todo así Está crudo de ahí, disco Se puede pegar, se puede pegar No, eso no se vale, estaba haciendo super trampa Una estrella Ay, Dios mío, Dios mío Si o no lo estuvo moviendo a la mano Ustedes lo pueden regresar y ver Comenten aquí abajo si Jorge, como siempre, hace trampa No es cierto, yo no hago trampa, jamás Qué bonito quedó, solo el trajecito fue lo que... Pero la cara te quedó super bien Sí, dos ojitos Oye, felicidades, felicidades Felicidades, nos dejó con la mano estirada En visto Y ahora sí, para el último concursante, el que lo va a hacer peor Tres, dos, uno, ya Está enorme otra vez, Jorge ¿Qué más, Jimena? ¡No! Lo tiene atrás ¿Por qué le pintaste las botas? Las botas de negro Ah, porque a él no le gustan las botas Qué bonitos sus ojos Ahí ¡Ah! ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ustedes hicieron trampa! ¡Se era trampa! ¡Pucha! ¡Se acabó! ¡No! ¡Ve! 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 ¡Es un vómito eso! ¡Ve! ¡Vo, dale! Dos Dos Uno Y ¡Ay! ¡Es como la bodoquita! ¡Qué nada voy! Si no saben quién es la bodoquita, nuestro precioso editor va a poner una foto de la bodoquita aquí Miren La pobre bodoquita Compárenla Aquí está la encuesta para que puedan votar quién es el que ganó Según yo, en esta ronda yo sí gané, ¿no? O sea, pueden captar que no, ¿verdad? El suyo es como de votero Con medio de votero Yo gozaría si estuviera en ese momento en la encuesta Votaría por Jimena De lo de comerte tu mini, ya le hiciste un rollo Amigos, pues ya terminó el video Espero que les haya gustado muchísimo No se olviden de ir al canal de ellos Espero que los voy a retar a hacer el reto mini ¿Es en serio? En vez de sacarlo, por lo menos me van a sacar Está mal, esta niña está mal Cada vez quieren que hagamos cosas más extremas Así que espérenlo, exíjanles que lo hagan Y dejen un bonito like en este video Que la pasamos increíble como siempre Suscribanse y activen la campanita Para que les notifiquen cuando llegamos un video Y dejamos unas fotos increíbles en nuestros Instagram Así es que vayan a nuestro Instagram que es Arriba Joaquín Bajonsaldo Jime Posh Soy Jime Posh Los queremos muchísimo y los vemos en el próximo video Recuerda que soy Jime Posh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!